En la mesa de baile te vi, tus movimientos me hicieron sentir La música nos llama, ven a gozar, en cada paso vamos a vibrar Baila conmigo, siente el sabor, esta salsa nos llena de amor Tus manos en las mías sin razón, perdidos en esta pasión Tus ojos brillan pura emoción, en cada giro pierdo el control La melodía nos lleva a soñar, en esta danza quiero estar El ritmo nos une sin parar, cada latido es un cantar La salsa es nuestra realidad, bailamos juntos sin mirar atrás Baila conmigo, siente el sabor, esta salsa nos llena de amor Tus manos en las mías sin razón, perdidos en esta pasión Tus ojos brillan pura emoción, en cada giro pierdo el control La melodía nos lleva a soñar, en esta danza quiero estar El ritmo nos une sin parar, cada latido es un cantar La salsa es nuestra realidad, bailamos juntos sin mirar atrás Baila conmigo, siente el sabor, esta salsa nos llena de amor Tus manos en las mías sin razón, perdidos en esta pasión La noche termina pero el fuego sigue, en cada paso, en cada ligue Salsa extenda siempre tú y yo, un amor sincero en cada canción Baila conmigo, siente el sabor, esta salsa nos llena de amor Tus manos en las mías sin razón, perdidos en esta pasión Tus manos en las mías sin razón, perdidos en esta pasión Perdidos en esta pasión La noche termina pero el fuego sigue, en cada paso, en cada ligue Salsa eterna siempre tú y yo, un amor sincero en cada, cada canción Salsa y yo, un amor sincero en cada canción